Héctor el Bambino Tú sabes Con los vacas trares La gente le habla Trevor Clank y DJ Joe Los invitamos al primer aniversario de la zona Allá en Plaza Norte Ya tú sabes de esa cita Que vamos totalmente gratis Tú sabes cómo es Gratis desde las 5 de la tarde En Plaza Norte Gratis desde las 5 Te lo dice DJ Joe ya Trevor Clank De gratis Aniversario primero De la zona Y no va a ser el último Así que de esa cita No dejes que se los cuente Gratis ¡Gracias!